A nivel de nutrición, también os he comentado que me gustaría hablar de errores, errores que veo, yo no me meto en nada, yo solo me dedico a educar, y no todos, ¿vale? No todos, pero sí en la gran mayoría, como en todos los gremios, pues hay gente que no es profesional. Entonces, fijaos qué curiosidad. Cuando reviso una dieta de un atleta, ya sea porque él mismo con su conocimiento se la haya hecho, o bien otro preparador, ¿vale? Yo no digo ni que, ya os digo, ni que yo tenga la verdad absoluta, ni nadie, digo errores que veo que se pasan por alto. Cuando veo que la dieta está programada en calorías, calorías totales, calorías, una dieta hipocalórica en el caso de que quiera perder peso, ¿verdad? Y una dieta hipercalórica. Dentro de esas calorías, medimos los macros. Entonces, un nutricionista debe de saber cuál es la cantidad de macros exacta, o cómo variar dependiendo del objetivo que queramos con esa persona. Ahora, como base, entendemos que del 50 al 60% de los carbohidratos netos, o sea, de las calorías totales, deben de venir de los carbohidratos, perdón. ¿Por qué? Porque si no obtenemos ese porcentaje, parte de las proteínas, pues, por un desequilibrio en la gluconeogénesis, se van a convertir en glucosa. Eso va a crear desechos y esos desechos, pues, al final, van intoxicando al cuerpo. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos un objetivo como perder grasa o competir, que muchas veces desequilibramos esos macros peligrosamente. Pero bueno, hacemos muchas veces en la vida diariamente que es peligroso, pero lo hacemos por muy poco tiempo. Y al final el cuerpo se va a adaptar a todo. Es decir, una dieta sin carbohidratos, te vas a adaptar, vas a seguir viviendo. Una dieta muy rica en carbohidratos y muy baja en grasa, te vas a mover, el cuerpo se va a adaptar. Durante el camino puedes tener consecuencias, ¿vale? Resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final tu cuerpo se va a adaptar. Pero se trata de hacerlo lo mejor posible para que en un futuro, en un futuro, no se tenga problemas, porque el metabolismo, al final, te lo vas cargando poco a poco. Cuando eres un niño, cuando eres joven, da igual lo que hagas, da igual. Abuses del tabaco, del alcohol, de droga, de esteroides, te pasas entrenando, el cuerpo, el metabolismo sigue funcionando. En fin, potasio, calcio, sodio, bien. Minerales, minerales, parece que los minerales no son importantes, pero prácticamente son los metabolizadores de los macronutrientes. A principio hablábamos de una gasometría y de cómo ayunos en exceso podrían crear una leve acidificación, no tan grave como si tuviese una diabetes, pero una leve acidificación que nos puede perjudicar en la pérdida de grasa. Los minerales que contrarrestan todo eso es el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. En este caso, el fósforo, bueno, también, pero es un mineral ácido. Entonces, si no le damos esto al cuerpo, constantemente, tiene que estar luchando por mantener ese equilibrio diario y lo va a mantener en hagas lo que hagas. Pero fijaos, si somos atletas de hipertrofia y llevamos una dieta hiperproteica, no nos vale con mil miligramos de calcio, porque solo comiendo dos gramos de proteína por kilo, imagínate ya el que come tres o cuatro, ya tiene una alta cantidad de aminoácidos azufrados y, por lo tanto, una acidificación. Por lo tanto, el cuerpo necesita una demanda más alta de calcio. A lo que iba, para que un atleta deba de obtener los mil miligramos de calcio, 350-400 miligramos de magnesio y los 3.700-4.000 miligramos de potasio, haces la cuenta, ¿eh? No digo por qué. Yo llevo mi nutrición y, fijaos, os voy a poner mi ejemplo, ¿vale?, que se me ocurre. Yo consumo muchos vegetales. La Organización Mundial de la Salud aconseja que se coma cinco piezas de fruta y cinco porciones de verdura, ¿verdad?, aproximadamente de unos 150 gramos cada uno. Yo normalmente consumo en mi dieta unos 200 gramos de espárragos, espárragos verdes. Dos zanahorias, una de 100 gramos cada una. Me encanta la zanahoria en crudo. Otra comida la hago con 200 gramos de calabacín. Otra comida la hago con 200 gramos de brócoli. Y la última comida la hago con 150 gramos de lechugas. Hay una cantidad de vegetales ahí, ¿eh? Con esta cantidad podéis ver en vueltas calculadoras que no llegáis a la cantidad de calcio, ni a la cantidad de potasio, ni a la cantidad de magnesio. Muchos atletas en competición, en competición, llegan la semana antes de competir y empiezan a cargar. Después de una descarga de carbohidratos, empieza una carga de carbohidratos. Obviamente, si no hay suficiente potasio intracelular, el músculo, la fibra, no se va a cargar de glucógeno. De glucógeno. Recuerdo en 2013, 2013-2014, cuando el maestro Milos Arce, pues me ayudó en mi preparación para un misterio limpia. Y yo no era gran consumidor de vegetales, que fue lo primero que me preguntó como nutricionista profesional. Consumía muy poco, 100 gramos. Entonces me dijo, dos semanas antes, tenemos que empezar a aumentar el potasio, porque si no tenemos potasio intracelular, no vas a cargar de glucógeno. No nos confundamos con el potasio en suero. Muchos dirán, te miras el potasio en sangre y está bien. Una cosa es el potasio en suero en sangre y otra es el potasio intracelular. Y aunque tiene que ver, pero no es lo mismo. Muchas veces el potasio en suero, en sangre, puede estar bien, pero intracelular puede estar de pleto, sobre todo si somos atletas. Atletas de hipertrofia, que tenemos contracciones. Por lo tanto, si no se consume grandes vegetales, pues dos semanas antes hay que consumir suplementos de potasio. Es más, si estamos en una dieta baja en carbohidratos, no nos vale consumir potasio común. Nos vale, tendríamos que tomar una forma de potasio que sin la necesidad de haber insulina en sangre se introduciese dentro de los músculos, como es el bicarbonato potásico o lo que los competidores conocíamos aquí en España como un producto farmacéutico que es el boica aspartico. El ácido aspartico y el bicarbonato de potasio pues no hace falta gran cantidad de insulina para que se introduzca dentro de las células. Muchos dirán, bueno, pues yo no como vegetales porque no me gustan y dos o tres semanas antes consumo potasio. Es que el potasio en forma de suplementación puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Para empezar, muchos atletas pueden tener una pequeña insuficiencia renal, un estadio 1 y no saberlo. O sea, cuando un filtrado glomerular está al 90%, el atleta no lo sabe. Y para empezar, porque la mayoría no se hacen analíticas. Si eso pasa, hay que tener cuidado cuando te suplementas con potasio. Entonces, no es lo mismo. Pero en mi caso, lo tenía que utilizar por eso mismo. Imaginaos el atleta que durante meses antes o durante toda su carrera no ha estado metiendo esa cantidad de vegetales y verduras. No he nombrado a la fruta porque normalmente en los deportes de hipertrofia se consume gran cantidad de carbohidratos, incluso más cantidad de lo que un cuerpo normal puede utilizar. Es decir, un sujeto de 70 o 80 kilos no necesita más de 250 gramos de carbohidratos al día, ¿vale? Para, sobre todo, para moverse y para los únicos órganos dependientes de la glucosa. No necesitan más. En el fisicoculturismo, fitness, deportes de hipertrofia, que se necesita elevar las calorías, pues hay que abusar un poco de la cantidad de carbohidratos y de la proteína. Entonces, toda esa cantidad de carbohidratos en exceso nos puede derivar también a un exceso de triglicéridos que puede llegar a ser peor que un exceso de colesterol por los nuevos avances que estamos viendo. Entonces, hablando del carbohidrato, por eso no comemos fruta, porque si además de esa cantidad añadimos una cantidad asesiva de fructosa, pues ya tenemos ese problema. Por eso he nombrado una mala verdura. Pero para llegar a esa cantidad de minerales que hace falta para la supervivencia natural y para las funciones vitales del ser humano, haría falta, efectivamente, como dice la ONG, las cinco porciones de frutas y las cinco porciones de vegetales. Por lo tanto, como fruta, repito, el atleta de hipertrofia solo consume en la primera o segunda comida o debe de consumir, pues se debe de basar en vegetales. Algunos dirán, bueno, yo me suplemento con un suplemento de magnesio y un suplemento de calcio, estamos en la misma. No es lo mismo absorber el calcio natural natural de los alimentos que es suplementarte con un suplemento de calcio, te puede crear hipercalcemia, Y un exceso de calcio pues también puede ser perjudicial y el magnesio igual. Para tú tomar un suplemento de magnesio es importante entrevistar al atleta y ver qué cantidad de magnesio toma en su alimentación. Si esa atleta ya toma 300 miligramos de magnesio de forma alimentaria, no le puedes mandar 400 miligramos en forma de magnesio y suplemento porque al final eso es una carga renal. No va a manifestar un problema renal en la analítica, pero el riñón está filtrando en exceso y durante el tiempo puede que haya un problema. Por lo tanto, la conclusión de esto que estoy hablando y dedicado a las nutricionistas es que no se puede jugar solo con los macronutrientes, sino tenemos que ver que la dieta al completo contenga la cantidad de minerales. Muchos atletas también suele pasar en el que yo entrevisto y siempre tengo un punto en el cuestionario en el que pregunto por los alimentos que puede ser el individuo o individua intolerante o que simplemente no les guste y la mayoría dicen el pescado. El pescado es importante, es importante, muchos dicen el omega-3. Bien, el omega-3 es importante, pero el omega-3 sí te puede suplementar con un buen suplemento y no va a haber ningún problema si el suplemento es de la suficiente calidad y tiene una filtración muy buena, libre de metales pesados y demás. Pero y la cantidad de yodo, según la Organización Mundial de la Salud, 50 millones de personas en el mundo tiene deficiencia de yodo. Es decir, tú comiendo una porción diaria de pescado o marisco, que es lo que más cantidad de yodo tiene, no llegas a los 150 microgramos que creo que es lo normal. Por lo tanto, es importante comer de todo y comer pescado. No solo por la proteína, no solo por la grasa, no solo por el carbohidrato, sino por esos micronutrientes que son fundamentales. Si tenéis tiempo, hoy en día en internet es muy fácil. Tú coges tu dieta, la metes en un programa y te dices, por ejemplo, estamos hablando del yodo, te hablan de la cantidad total de yodo. Ni comiendo un kilo de verdura al día, ni comiendo cinco fuentes de proteica, huevos que contienen yodo, carne, bueno, todo contiene yodo pero muy poco, carne, huevos, lácteos, yogures que contienen yodo, un kilo de vegetales, no llegas a los 150 microgramos de yodo. Y más aún si consumes productos, productos, o sea, alimentos, perdón, que inhiben la producción de la conversión de TSH a T3T4, como es el brócoli o las crucíferas, como la coliflor. Pero bueno, eso sí se consume en cruda, si se consume cocinada, no hay ningún problema, ¿vale? Pero no se llega, no se llega. Por eso hoy en día, si entras en la página de la Organización Mundial de la Salud, antes la sal yodada pues era algo, bueno, para alguien que tenga problemas de bocio, o tenga el problema. Pero hoy en día, la Organización Mundial de la Salud incluso la aconseja. Entonces, es importante tener en cuenta como nutricionistas todos estos parámetros. Al final, con los años, porque siempre todo aparece con los años, te va a hacer una analítica común, básica, que el médico mira los niveles de TSH, T3T4, libre, total o reversa, te puede encontrar como quizá la TSH, la hormona liberadora de tiroides, esté demasiado alta queriendo producir un superávit de T3T4, ¿vale? por una falta de yodo o al contrario. No estoy hablando de excederte, ¿vale? Que te pongas mañana a comer mejillones, almejas, marisco, ¿no? Pero el pescado es un alimento con gran cantidad de yodo y es suficiente al menos una pieza al día o tres veces en semana, ¿vale? ¡Gracias!